¿Qué tenemos de menú del día? Un poquito de pinzas de freno, unos cuantos tornillos y un kit para pintar las pinzas de freno. Sí, algunos me llaman Tigre, otros me dicen Máquina, estos me llaman por el apodo Pegaso. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, cómo limpiar, reparar y después pintar las pinzas de freno del 205, que en este caso no son frenos de 205, sino que son pinzas taseras de un Shara VTS. Pinzas delanteras de un 306 GTI y usaremos, para reparar esto, únicamente vamos a centrarnos en reparar las pinzas de freno delanteras con un kit de reparación. Las pinzas de freno traseras, las del Shara VTS, no ha habido narices en contra del kit de reparación por un precio que no sea prohibitivo. Entonces, dado que los retenes así y esos también, vamos a centrarnos en las delanteras y se acabó, pero pintaremos todas. Además, tornillos 12-9, todos, para cambiárselos a todas las pinzas de freno y además usaremos para pintar estas pinzas, las cuatro, este producto que no hemos usado nunca, pero nos lo ha recomendado bastantes personas y en el que te viene ya, pues, básicamente un todo en uno. Esto está pensado para hacerlo directamente con las pinzas montadas en el coche, pero como se ve, nosotros lo vamos a hacer fuera para hacerlo más cómodo y aparentemente mejor. Entonces, aquí en este producto, ya lo veremos después con más calma, pero te viene básicamente todo para hacerlo en el coche. Entonces, un cepillo de metal, una brocha, unos guantes, un producto para limpiar y desengrasar las pinzas y evidentemente la propia pintura. Puedes elegir varios colores, los hay disponibles en mogollón de tonos y demás, pero nosotros nos hemos centrado en este que es aquí, el Carbon Metallic. Esto es un resto más, no queremos pintar las pinzas de rojo porque no queremos tampoco llamar demasiada atención, ya lo haremos con el tubo de escape, pero puedes elegirlas básicamente cualquiera y además aquí arriba te marca exactamente cuál es, que en este caso, como digo, Carbon Metallic. Así que, vamos a ello. Las pinzas delanteras que son esta y esta, las vamos a reparar por completo usando el kit de reparación con todas las gomas incluidas de esta marca. Así que, para limpiarlo lo más fácil posible, lo que voy a hacer es desmontarlas ya. Así que... Esto es relativamente fácil. Ya lo he 17 por aquí. Este tornillo. Soporte de la pinza, la propia pinza. Todo esto hay que limpiarlo, todo lo posible. Aquí en el producto este, te viene... un cepillo de metal, que esto, ya os digo que está pensado para que lo puedas hacer tú con las pinzas directamente montadas en el coche, pero... Joder, si tienes esto, ¿para qué te vas a complicar la vida? Si usas un taladero con un cepillo de metal, asegúrate, asegúrate de usar careta, de usar gafas, ya puede ser algo que te cubra el cuello, porque si no, los alambres te van a quedar clavaditos bien por aquí, como nos pasa con el Mini. Y por cierto, altamente recomendable usar una mascarilla, porque esto es mierda y polvo de las pinzas de freno, digo, las pastillas de freno, y no quieres que se termine metiendo aquí, que ya es suficiente tenemos con la producción de Madrid. Tras una hora dándole caña a esto, con esto y otros más, como dijo hace un tiempo un petrojet en un vídeo, tíos, hacer un bicesad con el tema de las pinzas y demás, pues oye, aquí está, hemos hecho un bicesad, evidentemente no como este hombre, porque si llega a ser este hombre, deja esto de efecto espejo. Pero nosotros nos conformamos con limpiarle toda la porquería a esto, con el cepillo de metal, y ahora vamos a usar el desengrasante para quitarle toda la porquería antes de ponernos a pintar. Pero, para que se vea qué es lo que hay en este producto, te viene maravilloso limpiafrenos, nosotros ya tenemos varios botes por ahí, este lo dejamos por ahí, que tampoco es lo mismo, te viene el cepillo de metal que hemos visto antes, un pequeño pincelito, una especie de espátula de estas que te miran la garganta a los médicos que supongo que será para mezclar el endurecedor con la pintura, pero bueno, ya ahora lo vemos. Esto de aquí, que lo que entiendo es que esto es el endurecedor de la pintura, habrá que mirarlo, altamente inflamable, peligrosísimo, todo, guantes, bastante mierda, y esto ya sí, esto es la especie como de laca barra barniz, barra lo que sea, o sea, es decir, la pintura con el código de color, lo cual, esto y esto, lo que te dicen las instrucciones es que para evitar confusiones tienes que mezclarlo todo, te dice, puedes mezclarlo en menos cantidad y tal, pero es que no te dice cuánta, entonces, pues no sé, habría que hacer la proporción de 50.000 litros, 125, si es esto con esto, pues más o menos, pues eso, la división entre 125 y 50, pues la proporción es la que te dice que lo mezcles todo y que tienes unas dos horas para pintarlo todo una vez que lo has mezclado, bueno, habrá que verlo, y ya está, no hay más, aquí lo que te dice es que lo limpies con el limpiador de frenos, ¿vale? con el limpia frenos en cuestión, yo voy a usar primero un desengrasante que tengo ahí en la lavadora de piezas y después usaré esto para quitarle todo el resto de desengrasante, así que espero que con esto, esto agarre mejor todavía. Esta es la limpiadora de piezas que usamos para limpiar las piezas del mini, que la hemos limpiado un par de veces, pero aún así, esto aquí es como las muertes. Y no, no son medusas, no, 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 es grasa, pura y dura. Me están dando unas arcadas de cojones. Así que, mascarilla, pinzas, desengrasante, ultra potente y a limpiar. Ya están todas las pinzas limpias, tanto por fuera como por dentro porque he quitado el purgador, metiéndole también limpieza frenos por aquí, sacándolo por aquí, echándole aire, un poco de todo. Entonces, ahora si queremos pintar esto, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las roscas. Entonces, los purgadores los volvemos a poner, pero para las tomas de los manguitos de freno, lo que podemos usar es unos latiguillos antiguos que tengamos por ahí o cosas como estas que en Amazon, no sé, esto creo que son como 5 euros, una cosa así, que esto está hecho, está pensado para hacer tus propios latiguillos de frenos con tubo de cobre y demás. Entonces, lo que nosotros pensábamos hacerlo porque pensamos que los manguitos de estos estaban en peor estado y ya compramos varios de estos, tanto hembras, o sea, machos, como hembras, incluso tubo de cobre, pero bueno, al final no lo vamos a hacer. Entonces, lo que podemos hacer es poner estos aquí para proteger precisamente la rostra, después un poco de cinta por aquí para proteger el propio interior y apañado. Así que, estas que son las traseras las voy a pintar tal cual, así montadas con las gomas y demás, teniendo cuidado protegiendo las gomas para no dañarlas y estas las voy a pintar así, con las gomas antiguas, con los retenes antiguos, porque después lo que haré una vez pintado y seco, los quitaré y los pondré los nuevos. ¡Gracias! 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 Las bordiquetas no solo sirven para aguantar el coche ¿y dónde las hemos comprado? Pues sí, en Amazon. Vamos a mezclar la pintura con el endurecedor partes iguales y nos liamos aquí a pintar a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 primera mano de pintura dada el fabricante dice que hay que esperar 15 minutos para aplicar la segunda me parece poco tiempo porque esto sigue un poco pero bueno vamos a seguir sus indicaciones y al lío dos capas de pintura ahora el fabricante dice que esto no debería de usarse hasta 24 horas después pues ya lo has visto el resultado parece bastante decente ahora habrá que ver cuando esto se caliente pilla mierda y demás a ver cómo cuenta esta pintura pero bueno por ahora va bastante guay entonces ahora cuál es el siguiente paso voy a cambiarle a las pinzas traseras que son las que no se van a cambiar los retenes ni las gomillas ni nada pero si lo que haré será cambiarle los tornillos este y este que lleva 88 vamos a pasar a 12 9 y este lo que pasa que va a ser un pelín más largo con lo cual lo voy a tener que cortar ligeramente dos también es todo de aquí y en cuanto a la delantera está así cambiar todos los retenes los aros de goma las gomitas y cambiar los tornillos también por otros los de 12 9 así que vamos a ello y 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 vamos a sacar el pistón de la pinza delantera del 306 gti y ese pistón que está aquí un buen pistónaco la cosa es que dices y como lo saco porque no tengo ningún sitio va por aquí para por detrás ni nada parecido esto por mucho que intentes tirar no lo vas a sacar ni de coña sobre todo en pinzas que estén enoxidadas que haya pillado cierta cierto óxido contra las paredes entonces la manera más rápida y ya lo vimos en su capítulo con el mini y funcionó perfecto es meterle aire a presión y por donde le metes a la presión pues por el mismo sitio donde le meterías el líquido de frenos para que el pistón se mueva desplace en este sentido para apretar contra las pistas contra las pastillas entonces este es el purgador y este es el el macho que le puse para proteger la rosca cuando estuve pintando las pinzas ya lo has visto entonces voy a meterle aire por aquí teniendo mucho cuidado y digo mucho con esto porque esto puede salir disparado y no quieres que te den la cara entonces lo mejor yo creo que para que se vea voy a ponerle aquí un trapo porque tampoco quieres dañar el pistón entonces voy a poner aquí el trapito y con la pistola le voy a meter por aquí atrás venga, allá va toma, ostión pistón fuera ahora ya nada más que es quitar este otro retén que el nuevo por ejemplo es este esto va a ir a la basura esto ahora aunque no tiene mala pinta las paredes no tienen óxido no tienen ningún golpe ni nada voy a darle con una pequeña lija de metal una P800 por ejemplo un repaso suave por aquí suave por aquí dentro un poco limpia freno que paso está bueno si tenías curiosidad este es el interior de la pinza de freno esto al final no deja de ser más que un cacho de hierro con unos conductos ahí y poco más o sea esto no tiene nada entonces ahí en la parte interior no sé si se puede ver en la ranura ahí va a ir el retén esto ya está por aquí limpio ahí al fondo en este lado de aquí está el agujerito donde pasa el líquido de frenos para empujar el pistón hacia afuera que coincide con la toma que tiene aquí entonces esto ya está esto son lijas al agua así que échales un poco de agua un poco de aceite un poco lo que quieras para darle antes al antes de darle al metal y por último si quieres ya por esta zona de aquí justo donde toca el pistón contra la pastilla y por dentro te da más o menos igual porque por dentro no tiene ningún tipo de función así que si quieres darle le das y si no pues tampoco pasa nada esto no se trata de dejarlo todo efecto espejo pero oye todo lo que puedas limpiar asegurarte que ya no tiene ningún tipo de óxido ni tipo de mierda así acumulada para evitar las fugas precisamente por los retenes porque estas pinzas no pueden fallar lo que puede fallar es el retén así que ahora a instalar esto bueno el pistón para comprobar que va libremente que no tiene óxido no se queda pillado contra ningún sitio ni nada lo puedes meter y esto con la mano debería de ir hacia el fondo incluso solo ahí como se ha visto vale pues entonces ahora tenemos que instalar los retenes y tiene su truco el cabrón este va a ir en la parte interior podemos echarle un poco de limpia freno o sea de líquido de frenos o un poco de un pelín de grasa yo voy a usar aceite de montaje porque va a deslizar mejor porque esto va a ir apretado de narices vale solo queremos mojar el retén no queremos hacer ninguna historia más no queremos echar mucha cantidad para no joder el líquido de frenos pero nos aseguramos de que entra justo ahí en el bordecito en el segundo ahí está hay que fijarse que no quede doblado ni girado ni pellizcado de ninguna manera porque si no no va a valer para nada además mira el efecto que hace ese sello porque ahora esto ya esto ya no cae entonces va a estar complicado vale pues entonces ahora viene lo interesante que es este de aquí este esta parte de aquí ese rebordecito que se ve esta parte de aquí interior tiene que ir aquí a la propia pinza en el último surco que lleva la última hendidura pero es que lo curioso es que el otro interior el de más arriba tiene que ir aquí entonces como hacemos esto porque este diámetro evidentemente es este diámetro y el diámetro este de aquí es este de aquí son diámetros distintos y claramente diferentes entonces esto tiene truco y hay que tener cuidado en otro caso yo usaría líquido de frenos para absolutamente todos los retenes y demás pero en este caso como esto es un poco especialito tengo que usar un poco de aceite para que lubrique bien el reten y podamos hacer lo que vamos a ver a continuación vamos a instalar primero el reten interior en la propia pinza porque así nos aseguramos de que realmente entra está bien metido por todos bien ahora viene la parte del truco tenemos que conseguir estando así meter el pistón aquí que este diámetro se haga lo suficientemente grande como pasar por el pistón por encima hasta llegar a la parte de su hendidura como cojones hacemos esto he probado de todo no se puede que te lo metes que te lo digo yo no hago ni de coña o sea es decir como entes ahí ni vamos ni harto vino tú ya me eras tú como coño se hace esto entonces tenemos que hacer que esto suba y como conseguimos esto con esto pues a ver voy a lubricar el retén porque quiero que se deforme voy a lubricar también todo esto de aquí un poco porque quiero que deslice el retén sobre el pistón tenemos que centrar el pistón en la pinza y el objetivo de todo esto es a ver como me las apaño para meterle aire por detrás a la pinza y hacer que el retén sea grande y subo por el pistón vale pues como me ha salido al final lo mejor para conseguir lo mejor para conseguir esto como me ha salido a mí es sujetar el propio pistón y además voy a usar una mordaza cojo el pistón lo centro un poco y no queremos apretarlo demasiado porque si no vamos a terminar o reventando el el retén este de goma o haciendo que el pistón salga disparado no sé cualquier historia entonces lo centro un poco lo voy a sujetar un poco nada más no quiero meterle mucha presión le meto aire por el mismo sitio donde se lo he metido antes para sacar el pistón pues ahora para hacer que este retén se hinche vamos a ver voy a poner las gafas porque esto me lo veo venir vamos a ver ¡Dios, qué puta mierda! Ahí está ¡Yujú! ¡Yujú! Vale, pues apañatelas como puedas Con mordazas y mordaza, madera, manos Lo que tú quieras Pero tienes que conseguir O sea, que el retén pase por el diámetro Exterior del pistón ¿Vale? Ahí está, ya está Joder, quien haya inventado El sistema este se ha quedado a gusto Su puta madre Y ahora esto Con la mano debería de bajar, pero claro, mucho más duro Que sin retén, porque el retén ahora Está haciendo su trabajo ¿A quién coño se le ha ocurrido esta puta mierda De sistema, tío? En serio Venga, para adentro Romerales Por adentro, Romerales Hijo de Satanás Colabora Colabora Conseguido Dios, por fin Vamos a repasar las roscas De la montura de la pinza de freno delantera Así que Esta es una rosca 8x1,25 Repasamos aquí Le metemos los 12,9 Con un poco de Fija tornillos Lo apretamos al par correcto Y apañado Te recomiendo hacerte con un juego como este Porque esto es Cosita fina Si lo quieres El enlace está en la descripción Para que se vea que las roscas Siempre tienen algo de mierda Y más que si han tenido antes limpio frenos O sea, el fija tornillos Ahí está Te preguntarás ¿Por qué estoy usando dos machos de 8x125? Porque uno digamos que es el basto La primera pasada Que en este caso es Este Digamos que esto está hecho para hacer roscas nuevas No para repasarlas Entonces Esto si has hecho una Un taladro de métrica Por ejemplo 7 Metes el de 8 Y haces una primera pasada Y después la rosca final Haces con el segundo Por eso el segundo Saca más mierda que este Y este entra mucho más fácil Pues nada Vamos a montar aquí las amiguitas Que nos queda por último El taponcito del purgador Y apañado Esto lo quitamos cuando lo vayamos a montar Y estas no las vamos a montar todavía Vamos a centrarnos en las traseras Las montamos Y esto ya lo haremos en otro capítulo Junto con la bomba y demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.